Saludos desde InfoCuba, bienvenidos a una nueva edición de Noticias. Campesinos cubanos podrán vender todas sus producciones al turismo. El Estado cubano aprobó la resolución 73-2022, que permite a los campesinos de la isla vender todas sus producciones a instituciones y empresas del turismo. La resolución 73 es una muestra de las intenciones del Estado de continuar potenciando el turismo en Cuba, a pesar de que los mercados agrícolas del país están desabastecidos y los productos tienen un precio por encima de las posibilidades de muchos ciudadanos. Estados Unidos se une a declaración de la Unión Europea sobre condenas a manifestantes en Cuba. Nos unimos al llamado para que el régimen cubano respete los derechos de los manifestantes y los libere por ejercer su libertad de reunión y expresión, dijo Brian Nichol, jefe diplomático de Estados Unidos para las Américas. Embajada de Panamá en Cuba habilita citas para personas con pasaje del 15 al 30 de abril. La Embajada de Panamá en Cuba anunció este jueves que los viajeros que tengan pasaje con fecha de vuelo entre el 15 y el 30 de abril pueden rellenar el formulario ONLY para solicitar cita de visa de tránsito. Cientos de cubanos aseguran que no consiguen rellenar la solicitud porque el sistema se cae con rapidez o sale temporalmente cerrado. El gobierno cortó la línea telefónica móvil del abogado independiente cubano Sergio Osmín Fernández Palacios, proponente de una ley de amnistía para los presos políticos del 11 de julio, que excluye a represores y jefes militares. Después de terminar mi charla sobre mi proyecto de ley de amnistía con el youtuber Carlito Madrid, este miércoles en Texas suspendió el servicio de mi línea telefónica móvil, detalló Fernández Palacios, que podría ser multado o tener que afrontar un juicio penal. Escasez de gas licuado en Santiago de Cuba es por déficit de cilindros, dicen funcionarios. Los ciclos de distribución se extendieron a 15 días y solo se están entregando unos 120 cilindros, cuando lo normal es que la cifra diaria supere los 200. Mientras en el mercado informal se comercializan balas de gas tanto llenas como vacías, a un precio que ha llegado ya los 500 pesos, como que si fuera poco. Con la crisis alimentaria que padece el pueblo cubano, gran parte de la población sufre además la agonía de no tener medios para elaborar los alimentos. Dama de Blanco Aymara Nieto, en celda de castigo desde hace más de un mes, Berta Soler, líder de esta agrupación femenina, condenó la situación de Nieto Muñoz desde su perfil de Facebook y agregó que la presa política de conciencia tampoco podrá recibir llamadas de su familia durante los próximos dos meses. Cuba vota a favor de bloquear investigación de la ONU sobre crímenes de guerra en Ucrania. Los diplomáticos de la isla favorecieron una resolución presentada por Etiopía para tratar de dejar sin fondos esa investigación, pero su propuesta fue derrotada con un saldo de 27 votos a favor, 66 en contra y 29 abstenciones. Los datos indican que el cerdo ya está en peligro de extinción a las mesas cubanas. El precio de la carne de cerdo en Cuba sigue subiendo y en este momento se vende a más de 200 pesos la libra, un valor que está al alcance de muy pocos en el país. Según un reportaje de la televisión estatal, la falta de alimentos para los cerdos provoca diariamente que ocurran muertes de animales por hambre y nazcan menos crías, con la consecuente disminución de la masa porcina a nivel nacional. La fiscal cubana Lios Mari Vara Fuentes, responsable de varios juicios políticos en Pinal de Río, recibió asilo en Estados Unidos, de acuerdo a un reportaje exclusivo del portal Independiente 14 y medio. Vara fue la fiscal en el caso por el supuesto delito de evasión fiscal contra la activista y economista independiente cubana Karina Galvez, sentenciada a tres años de cárcel, y dictó el decomiso de su vivienda, que fungía como sede del proyecto independiente Centro de Estudios Convivencia.